¡Bien y bien y bien mis pequeños druos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un día de esos especiales en los cuales el vídeo trata sobre cosas increíbles de la historia del juego y algunas de sus cartas más emblemáticas. Bueno, este es muy especial, de hecho es algo que no he visto a nadie hacer, Top Cartas Unidas, pero antes de eso algo muy importante y es el proyecto MagicBlockTK hacia dónde va. Llevo mucho tiempo dando vueltas, quiero avanzar, quiero progresar, quiero crecer y lo voy a hacer. Vamos a hacer un segundo canal, también de Magic, totalmente Magic Arena 100%, pero con un enfoque totalmente distinto. Así que os presento el nuevo proyecto, el nuevo proyecto que es este de aquí, MTG Beast. Os dejo debajo del vídeo, el enlace en la descripción, al primer vídeo del canal para que os paséis corriendo ese canal, os suscribáis al canal, veáis el vídeo, le dais a me gusta, lo compartes con vuestros amigos y lo toméis como una ampliación de MagicBlockTK. MagicBlockTK va a seguir como siempre hasta ahora, todos los días, vídeo, diario, siempre va a haber aquí en este canal de Magic, de temáticas variadas, fundamentalmente Magic Arena, pero bueno, hablamos de noticias, hacemos tops como este caso de hoy, hacemos un poco de todo, incluso alguna vez hemos hecho algo de la vida real, en real life, cosas así de ese estilo, pero ya digo, hoy debajo del vídeo en la descripción, MTG Beast, MTG Beast, el nuevo canal de MagicBlockTK, pero ya digo, un enfoque completamente distinto, habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste, es algo que quería hacer, bueno, llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo y no sabía muy bien qué, he probado mil cosas, he dado mil vueltas y creo que he encontrado algo que me gusta, que creo que va a encajar con una buena parte de la comunidad, creo que a muchos os va a encantar, ya digo, os va a chocar porque es totalmente distinto lo que hago aquí, es muy distinto, pero os invito a que os paséis por allí, veáis el vídeo, le dais a me gusta, os suscribáis al canal sobre todo para dar un poquito de apoyo y bueno, este solamente era el pequeño spam, de acuerdo, no quiero rayaros más y ya está, vamos a lo importante de este vídeo, solamente el pequeño spam para, ya sabéis, intento lanzar algo, vamos a darle cariño y amor, vais a encontrar ahí cositas interesantes y la periodicidad no sé si va a ser a diario, no creo que sea a diario, pero habrá vídeo regularmente, pues cada día, cada dos días, cada tres días, siempre va a haber vídeo allí, aquí en MagicBlock.tk seguiremos con el proyecto como siempre a esta hora, no os preocupéis por eso, no va a afectar en nada a lo que veis aquí a diario en YouTube y venga, vamos a por ello, top cartas humilladas, no están en orden necesariamente, de acuerdo, de hecho la que he puesto en segundo lugar podría estar perfectamente la octava, he elegido ocho cartas que a lo largo de la historia de Magic han sido totalmente humilladas, para este primer vídeo sobre cartas humilladas, porque la verdad es que podemos escribir un montón, he elegido criaturas, nada más, ¿y por qué cartas humilladas? porque, no sabéis, no sé si sabéis que el power level de Magic siempre ha sido bastante absurdo, cuando nació Magic las criaturas eran muy, muy, muy débiles, muy malas en comparación con los hechizos, los hechizos del principio de Magic, el Black Lotus, el Ancestral, el Recall, eran auténticas locuras que no han vuelto a ser editadas jamás, ni parecidas siquiera, sin embargo las criaturas hicieron todo lo contrario, eran todas malísimas, eran de un nivel bajísimo en comparación, así que venga, vamos a hablar de ellas, y vamos a hablar en primer lugar de precisamente la imagen de la pantalla, porque también los dibujos tenían su aquel en aquella época, y son los orcos zarpa fierro, Iron Cloud Orcs en inglés, os pongo la primera edición, ¿vale? la de Alpha, cuando nació Magic, justo de la primera colección de Magic, Alpha, primera edición, salió este orco zarpa fierro, y este orco zarpa fierro por dos era un 2-2, que no podía bloquear criaturas de fuerza mayor a uno, o sea, es decir, por dos un 2-2, que no tiene habilidades buenas, sino lo que tiene es una pega, y este bicho era bueno, se jugaba en las monorrojas agresivas de aquella época, porque no había otra cosa mejor, lo mejor era por dos un 2-2, que encima no podía bloquear criaturas de fuerza a dos o más, y claro, con el paso de los años, pues a ver, voy a poner un ejemplo, ¿vale? de cada carta, más o menos, en contraposición a la actualidad, hoy en día, por dos, demanda que sea competitivo y que sea bueno, porque este señor, este bicho feo, era competitivo, era la criatura buena roja que había, o sea, imaginaos cómo eran las malas, hoy en día la criatura roja buena, pues tiende a ser algo más de este estilo, por dos un 2-2, que tiene dos habilidades positivas, alcance y prisa, o sea, ataca el turno que entra en juego, puede bloquear criaturas voladoras porque tiene alcance, y luego además, otra pedazo de habilidad gigante que siempre que ataca, si el defensor tiene menos cartas, perdón, tiene más cartas que tú en mano, exiles la primera carta de su biblioteca, y la puedes jugar usando maná de cualquier manera, o sea, fijaos la diferencia, el zarpa fierro por dos un 2-2 con pega, el ladrón de los ricos por dos un 2-2 con dos habilidades principales, y luego además, otra habilidad buenísima de ventaja de cartas, así está el nivel de Magic hoy en día en comparación. Bueno, primera carta bastante potente, como digo, porque Sly, que era el nombre que recibían las monorojas agresivas en su momento, Sly fue una estrategia muy muy popular, muy buena, y una de sus buques insignias, pues eran los orcos zarpa fierro, iron clavorks, os voy a poner siempre la primera edición de la carta antigua, ¿de acuerdo? En inglés, porque no existen en español las primeras ediciones, en español Magic nació en cuarta edición, en el año 95, y esto es de la primera edición, así que todavía quedaba mucho. Venga, vamos a por la siguiente carta, Ernam Jim, bueno, el Ernam Jim, bueno, el de Arabian Nights, por cierto, la expansión de la espadita, es Arabian Nights, es la primera expansión de la historia de Magic, fue esta, que no fuese colección básica, claro, se entiende, y bueno, a ver, ojo, por 4 era un 4-5, no está mal, o sea, bastante fuerte, pero tiene una pega, y era que al comienzo de tu turno le daba cruzar bosques a una criatura del rival. Cruzar bosques básicamente es que, básicamente es que el oponente, si tú tienes bosques, puede atacar y tú no puedes bloquear sus criaturas, ¿vale? Así que una criatura del oponente gana cruzar bosques, por tanto no puedes bloquearlas y controlas bosques, y si juegas una criatura verde como Ernam Jim, lo más probable es que lleves algún bosque, ¿verdad? Bueno, pues esta carta era, vamos, de lo más bruto que había decías, pero bueno, como han podido sacar por 4 un 4-5, qué locura es esta, bueno, pues vamos a ver, venga, vamos a sacar hoy en día, este es un poquito más pequeño porque por 4 es un 4-4, pero en lugar de, repito, por 4 un 4-5 con una pega, por 4 un 4-4 con 6 habilidades, primera habilidad, vigilancia, ataca sin girarse, segunda habilidad, toque mortal, lo que toque muere, siempre que sea criatura, claro, tercera habilidad, prisa, es decir, ataca el turno que entra en juego, ¿vale? Son 3 habilidades positivas para ella, pero seguimos, siguiente habilidad, la cuarta, no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 2 o menos, ¿vale? Quinta habilidad, el daño de combate, que pueden hacer las criaturas que controlas, no puede ser prevenido, ¿vale? Y luego, por último, si haces daño a un oponente, también haces daño a un planeswalker que controle, o sea, es decir, explota la cabeza, en lugar de por 4 un 4-4 con una pega, es por 4 un 4-4 con 6 cosas a su favor, 6, ni más ni menos, así no lo gastamos hoy en día en Magic. No he encontrado, es que el Hernan es muy importante, pero no he encontrado ningún otro ejemplo así que sea un 4-5 por 4, que sea tan relevante, y este es muy relevante, por 4 un 4-4, ya sé que no encaja, he cogido todas las criaturas que sean, mismo coste y mismas estadísticas, todas, excepto en este caso, y sí, excepto en este caso que, bueno, no ha habido manera. Venga, siguiente carta. ¡Pum! Los elfos de Janowar, el buque insignia del color verde desde el nacimiento de este juego. Esta criatura, de hecho, en Magic Arena sigue siendo buena, ¿vale? Se sigue jugando en Magic Arena, pero porque Magic Arena es muy reducida, solamente tiene unas pocas colecciones, las de los últimos 4 años en la historia de Magic, que tiene ya casi 30, ¿no? Y se juega en histórico, en el mazo de elfos, y en algún otro mazo agresivo con verde también se juega y tal. Pero bueno, por un mana verde, un 1-1-1, que lo giras y te da verde, y dices, ¡buah! Qué bueno es, y sigue siendo. La verdad es que esta no es de las más humilladas, bueno, pero sí, la han humillado bastante. Vamos a ver cómo. La han humillado con el jerarca noble, que por 1 es un 0-1, y dices, ¡ah! Pero pega menos. No, no pega menos, porque tiene la habilidad de exaltado. Si una criatura ataca sola, gana más 1-1-1. El mismo ya es atacando, él solo, un 1-2 atacando. Pero se le puede dar a cualquier otra criatura. Cualquier criatura que tú controles que ataque sola, gana más 1-1-1. Si te ataco con mi 4-4 y tengo un jerarca noble en mesa, ese 4-4 que está atacando solo gana más 1-1, ¿vale? O sea, ya solamente con el exalted ya es mejor que un elfo de Janowar, pero es que nos queda verde. Es que queda verde, blanco o azul. Y no cansados de humillar al elfo de Janowar después de él. Este jerarca noble salió ya hace bastantes años, la verdad. Dijeron, venga, va. El jerarca innoble, creo que es el nombre en español. Vamos a sacarlo ahora, pero de los colores distintos, ¿vale? De negro, rojo o verde. O sea, es decir, puedes elegir, ¿vale? En lugar de darte solamente mana verde, te va a dar tres colores, los que tú quieras, ¿vale? Ya sea esta combinación o la otra combinación. Siempre con el verde como nexo de unión, ¿no? Aquí tenemos el blanco azul y aquí tenemos el rojo o negro, ¿no? Así que al final, y exaltado igual, esta carta como veis es exactamente igual. El jerarca innoble es exactamente igual que el jerarca noble, pero ya digo, cambiando los colores queda. Y ahí es donde quedó el foy Janowar, la mejor, una de las mejores criaturas de la historia de Magic. Ha quedado muy rebasada por criaturas de este estilo que dan mana de otras maneras, que dan más mana o que tienen otras habilidades adicionales, ¿no? Venga, siguiente carta. Después de esto. ¡Guau! El dragón shibano. El shiban dragon. Esto era tocar mesa y ganar partidas en los 90 automáticamente. Por 6 de mana es carísimo, pero no importaba en esa época. Te metías 15 tierras, 15 montañas y 4 dragones y vanos. Bueno, por 6 era un 5-5 vuela. Ya es tochísimo. O sea, por 6 un 5-5 vuela. ¡Guau! De lo más grande que había, claro. O lo más grande que había en aquella época. Y podías pagar un mana rojo para que ganase más 1-0 hasta el final del turno. Esta edición vuelve a ser alfa, ¿vale? La primera edición de Magic. O sea, un 5-5 que vuela, que pagando un solo mana rojo gana más 1-0. ¡Guau! Imposible superar esto, pensábamos. ¿Cómo van a hacer un dragón más fuerte o más potente que este? Bueno, pues a día de hoy esto no sirve ni de pisapapeles. Porque teníamos esta cosa. Infierno de los Montes Estrella, que acaba de salir, por cierto, hace poquito en Forgotten Reams. Que, bueno, igual por 6 de mana. Para empezar, ya es un 6-6. ¿Vale? O sea, ya es más que el dragón shibano, que es un 5-5 que vuela, ¿no? No puede ser contrarestado. Vale, un extra más. Volar, como el dragón shibano obviamente es un dragón, tiene que volar, ¿no? Tiene prisa, o sea, otro extra más. Ya llevamos 3 extras, ¿vale? Tiene más fuerza, más resistencia. No puede ser contrarestado. Prisa. Y además, tiene la misma habilidad de pagarnos rojo para dar más 1-0. Pero es que, si alcanza fuerza 20, hace 20 daños a cualquier objetivo. O sea, vamos, básicamente, si alcanzas fuerza 20, has ganado la partida, porque haces 20 daños al rival se muere. Además de que tienes un dragón que pega de 20, ¿no? Que no lo olvidemos. Así que aquí el dragón shibano, ya veis dónde queda el dragón shibano. Esto sí que es una humillación, pero tremenda, ¿no? Venga, vamos a la siguiente carta. Tengo algunas poquillas reparadas. No quiero que el vídeo se alargue demasiado, pero me estoy disfrutando muchísimo por los recuerdos. Y aquí los más viejos del lugar, con la nostalgia, estaréis ahí. Se estarán cayendo vuestras lagrimitas por la mejilla. Y los más jóvenes, que no conocéis ni siquiera cartas tan épicas como el dragón shibano, pues diréis, wow, espero que estéis pensando qué dibujo más chulo, porque el dibujo es, ah, qué bonito, qué bonito. Me encanta ese dibujo. En cambio, este dibujo no es un dibujo bonito para mi gusto. Pero bueno, fotorrealista o intento de realista o lo que sea. Y este es todo lo contrario. Totalmente dibujo de fantasía medieval, infantil. Es que se llama mucho este estilo antiguamente y mola mucho. Es muy bonito. Me parece mucho más bonito porque es mucho más artístico que simplemente intentar retratar lo que podría haber sido un dragón en la realidad, ¿no? Venga, siguiente carta, que me enrollo y me voy por las ramas. ¡Oh, el Yuzhan Jim! Os podéis imaginar el tamaño del Yuzhan Jim, que tiene así cogido con los deditos un humano, ¿vale? Esta carta es de Arabian Nights, por cierto. La primera expansión de Magic, que creo que salió, pues eso, pues si Magic nació, creo que fue como en septiembre del 93. Pues en diciembre del 93 ya salió la primera expansión, Arabian Nights, con este Yuzhan Jim. Fijaos que poquito se ve el 2 de aquí, ¿no? Pero este bicho costaba 4. Y por 4, o sea, rompía todos los esquemas. Porque en aquella época para Magic, por 4, un 4-4 ya era muchísimo. Lo normal era por 4, un 3-3 y cosas así, ¿no? Por 4, un 4-4 ya era muchísimo. Pero es que este era por 4, un 5-5, con una pega que al comienzo de tu turno te hacía un punto de daño. Al principio de Magic, la gente pensaba, ¡oh, qué malo es el Yuzhan! Que te hace un daño. Y la gente en los primeros días o semanas, pues no lo jugaba cuando sale Magic. Le daba, perdés una vida, perdés una vida. Luego ya enseguida se dieron cuenta de que tienes 20 vidas, o sea, 20 turnos, ¿vale? Con este bicho en mesa. Entonces decías, vale, si este bicho pega de 5 en 5 y tengo 20 vidas, tardo 20 turnos en morir, pero el mata en 4 merece la pena, claro. Hasta el final el Yuzhan se convirtió en un baluarte total de Magic. Era la gran criatura que tocaba mesa y ganaba. De hecho, a finales de los 90 se seguía jugando. En los mazas de vintage te hacían Mana, Black Lotus, Yuzhan de primer turno. Y tú, uff, a ver qué hacías. Bueno, pues nada, esto obviamente, por 4 son 5-5. Hoy en día hay infrecuentes que por 4 son 5-5. O sea, hoy en día hay muchísimas criaturas que por 4 son 5-5 y más, y por 4 son 6-6 y que no se juegan siquiera porque no pasan los estándares de Magic, ¿no? Porque tú quieres hoy en día por 4 un 5-5 con habilidades extras. Pues como hemos visto antes la bestia buscada. Por 4 son 4-4, pero es que tiene 6 habilidades, ¿no? Este es por 4 un 5-5 con una pega, ¿vale? Vamos a ver una pequeña comparación de lo que se puede hacer hoy en día, aunque la criatura que os voy a poner ya salió hace un tiempo. O el arrasador pirexiano, pirexian obliterator en inglés. ¡Buah! Vamos a ver, por 4. Es cierto que es cuádruple en negro, ¿vale? Pero bueno, salvándose, he puesto este ejemplo porque, bueno, me parecía bastante correcto por 4 un 5-5 para compararlo con el Yuzhan. Ya digo, hay 50 ejemplos distintos en diferentes colores también. En el negro, en el verde, en el rojo, en el azul, en el blanco. Puedes encontrar similitudes. Bueno, por 4 es un 5-5 que para empezar ya arrolla. O sea, te paso por encima. Ya solo con esto, por 4 un 5-5 arrolla, ya es mucho mejor que el Yuzhan Jim salvando el problema del cuádruple en negro, ¿no? Pero bueno, esto es para un mazo monoblack, lógicamente, y el Yuzhan se puede meter con otros colores. Pero es que no para ahí la cosa. Siempre que hace daño, siempre que recibe daño el pirexiano obliterator, el controlador de ese daño tiene que sacrificar esa cantidad de permanentes. Es decir, ataco con el obliterador pirexiano, el arrasador pirexiano, mejor dicho. Te bloqueo con un 2-2 a tu pirexiano obliterator, ¿vale? Me haces dos daños al obliterador. Voy a decir siempre obliterador. Pues sacrificas dos permanentes. O sea, si lo quieres matar con daño porque haces un bloqueo, o tienes una chispa en la mano que le hace daño, o lo que sea, vas a tener que sacrificar tantos permanentes como daño haya recibido este bicho. O sea, es como, venga, va. O sea, en lugar de una pega, tiene dos ventajas loquísimas. Arrollarlo cambia todo. No vale lo que te bloqueo con mi 1-1. No, no, es que te pasa todo. Te pasan 4 de 5, ¿vale? Y además, si me quieres bloquear, prepárate a sacrificar permanentes. Si tu mazo es una baraja roja, ¿cómo matas con el rojo a los bichos? A base de chispazos. Toma, te hago 5 daños. No creo que te interese hacerle 5 daños a este bicho. Entonces es un problemón gigante para muchos mazos. Vamos a la siguiente carta, que es otra de las míticas. El león de la sabana. Me acuerdo que en los tiempos originales de Magic la gente decía mana perro. Siempre decían, lo llamábamos el perro. No sé por qué. Obviamente es un león. Se llama león de la sabana, sabana lions. Y pone invocar león. Antiguamente ponía esto. En lugar de poner el tipo de criatura, te ponía invocar salmon lions. Invocar leones. Bueno, el león de la sabana en español, por 1 blanco, era 1-2-1. Sin habilidades. Sin pegas. Sin ventajas. Sin nada. Solamente el texto de ambientación. Está igual. Esta edición es la de alfa. La de la primera edición de Magic. Y bueno, aquel tiempo, pues eso. Por 1, tú tenías un 1-1. Y punto. Y ya está. No había más opción. Un 1-1 y sin habilidades. Muchas veces. O con habilidades ridículas. O era un 0-1 con una habilidad o algo. Entonces, por 1, una criatura que pegaba de 2, ya era más que todas. O sea, no había ninguna criatura parecida. Que por 1 pegase 2 y encima sin pegas. Porque sí que enseguida sale alguna criatura de fuerza 2. Pues estoy pensando en el Gath Van Ogre. Que yo creo que es de Arabian Nights, ¿verdad? He dicho Legends antes en algún momento. Cuando quería decir Arabian Nights. No creo que haya dicho Legends, ¿verdad? Si he dicho Legends hace un rato cuando quería decir Arabian Nights. La espadita es Arabian Nights. Si he dicho otra cosa, me he equivocado. Es que estoy pensando mentalmente. A lo mejor me ha venido a la mente Legends. Uy, me habría equivocado si he dicho Legends. A lo mejor he dicho Legends al ver a este señor. Porque me recuerda al de Legends. Pero bueno. Venga, va. Sabana Lions. León de la Sabana. Por 1, pega 2. Imposible. O sea, esto era ya como decir, te explota la cabeza. Es imposible superar esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Que pegue a 3? Pues no. Lo que se hizo fue... ¡Pum! Al cabo de unos años se sacó el Isamaru. Que era igual. Pero por 1 es un 2-2. Tiene una pega. La verdad es que este sí tiene una pega. Que es legendario. Entonces meterte 4 copias en un mazo de Isamaru. Tenía sus salvedades. Si te salían 2 de mano o 3. Pues no podías jugarlos. Porque se morían, ¿no? Entonces, bueno. El Isamaru fue el primer paso. Isamaru Haunt of Konda. Sabueso de Konda. Creo que era el nombre en español. Si no recuerdo mal. Fue el primer paso para superar el León de la Sabana. ¿De acuerdo? Por 1, un 2-2. Decíamos. No puede ser. Bueno, es legendario. Vale. Es un poquito mejor que un León de la Sabana. Pero al ser legendario. Pues tampoco puedes llevar las 4 copias. Normalmente vas a llevar 2 o 3 de este bicho. En los mazos agresivos se jugaba, ¿no? Pero esto... Pasaron los años. Y se lo pasaron por donde ya me... Por donde ya os podéis imaginar. El caso es que con el paso de los años te han sacado de este estilo Leones de la Sabana por un Mana Blanco. Una criatura 2-1 con una habilidad extra. Así. 50.000. O sea, hay como... Yo que sé. Ahora mismo solamente en Magic Arena podemos encontrar como unas... Pongamos 5 criaturas que por un Mana Blanco son un 2-1. O sea, tan buenos como un León de la Sabana. Pero mejores. Porque además tienen una habilidad extra. Esta carta en particular, User of the Foreign. No me acuerdo el nombre en español ahora mismo de esta criatura. Se está jugando muchísimo. En estándar lleva... Vamos, desde que salió en Caldeheim. Se juega todo el rato. Es guerrero. Es espíritu. Tiene buenos tipos de criatura. Y la habilidad es muy buena. Si ataca, puedes pagar 2. Para poner un token 1-1 de humano guerrero en juego. Y ya está. Sin pegas, ¿no? O sea, es decir. Es una criatura que no tiene pegas. Que por un 1-2-1 es tan bueno. Como un León de la Sabana. Pero con una habilidad extra. Pues ya digo. De estas hay como unas 5 o 6 criaturas. También hay una Magick Arena. Que por 1 es un 2-1. Con una habilidad extra positiva. O sea, dejan al León de la Sabana a la altura del betún. Ya lo empezaron a tantear con el Isamaru. Y este León de la Sabana ya estaba preocupadillo. Después de Isamaru ya han sacado muchas. De hecho, incluso sacaron el... Por cierto, el León de la Sabana era raro. ¿Vale? Pero ya no sé en qué edición fue. No recuerdo en qué colección ya sacaron una infrecuente. Que por 1 era un 2-1. Sin habilidades. Se llamaba distinto. Creo que era un caballero o un humano o algo así. Y era exactamente, funcionalmente idéntico a un Sabana a la Lion. A un León de la Sabana. Solo que el tipo de criatura era humano o caballero o algo así. Y salió como infrecuente en lugar de como rara. Por cierto, en las primeras ediciones de Magick no había símbolo de la colección. ¿De acuerdo? Aquí en la... Había que saberlo y punto. Tú sabías la edición y ya está. No había forma de saberlo por el símbolo. Bueno, venga va. Siguiente carta. Playing Man. Me encanta esta carta. Qué chula. Es Arabian Knights. Como os decía la espadita. Aquí la tenéis. Por 1 azul. Es un 1-1. Como os decía antes. Por 1 tienes un 1-1. Y punto. Si acaso alguna habilidad mediocre o si la habilidad es buena, pues es 0-1 el bicho. Pues no. Este bicho realmente también sobrepasaba los estándares del Magick de aquella época. Por 1. Un 1-1. Con una habilidad que era volar que prácticamente lo hacía imbloqueable. O sea, era muy bueno este bicho por eso. Pues no tan bueno como el león de la sabana que pegaba 2. Que es que se nota mucho la diferencia entre pegar 1 o 2. Que es el doble de hecho. Pero la habilidad de volar es muy relevante. Y hacía que fuese muy difícilmente bloqueado. Y a este bicho le metían... Yo qué sé. Le metían... ¿Cómo se llamaba esta? Había un encantamiento que por 1 azul le daba más 3 más 3 la mutación. Oye, no me acuerdo cómo se llamaba. Os estaréis acordando del nombre ahora mismo de la carta. Y luego cada turno iba perdiendo menos 1 menos 1. Hasta que se moría el bicho. Pero claro, era una locura, ¿no? Bueno, pues estos bichos que por 1 azul son 1-1 han ido siendo superados con el paso del tiempo. Ay, de hecho creo que nos lo he puesto... He puesto el Delver of Secrets como contraposición con el paso de los años en la Innistrad original que acaba de ser reeditado. Por cierto, este Delver of Secrets sacaron una criatura voladora que es muy superior. He puesto esta comparación primero, pero vamos, ahora vamos a hablar de más. Por 1 mana azul es 1-1-1. No vuela, ¿vale? Pero al comienzo de tu turno miras el top del mazo. Si es un instantáneo o un conjuro, puedes dar la vuelta al Delver of Secrets. Y no... es que no tengo la otra cara, ¿vale? No me he dado cuenta de ponerla, no la tengo preparada. Bueno, al darse la vuelta, aquí lo tenéis, es un 3-2 vuela por 1 mana azul. La idea es que este Delver of Secrets, este indagador de secretos que acaban de reeditarlo en Innistrad hace un mes, lo vas a meter en un mazo que esté lleno de instantáneos y de conjuros para que sea muy fácil que se dé la vuelta en el segundo turno y tienes por 1 mana azul un 3-2 vuela, ¿de acuerdo? O incluso llevas cartas que te dejan en el top la carta que tú necesites, ¿no? Así que, de por 1 azul, un 1-1 vuela, pasamos con el paso de los años, a un 1 azul, 3-2 vuela. O sea, pegaba 3 veces más, aguantaba el doble y va brutal. Ya sé que no es el mejor ejemplo posible porque esta criatura por sí misma no vuela, ¿vale? O sea, por sí misma no vuela, tiene que darse la vuelta, ¿vale? Es una carta de estas de doble cara, tienes que tener la suerte de que el top salga un instantáneo o un conjuro. Ya digo que se llevan mazos plagados de instantáneos o conjuros y ya está. Pero lo que sí podemos poner de ejemplo son la multitud inmensa, gigante de criaturas de coste 1 azul, que por 1 azul son un 1-1 vuela, ¿vale? Como por ejemplo la Teramandra que tenemos aquí delante y además otra habilidad extra. Pues habrá, pues eso, en Magic Arena, criaturas que por 1 azul son un 1-1 vuela con una habilidad extra. Ahora mismo en Magic Arena seguro que hay como 10 criaturas más o menos. De hecho, sin ir más lejos, aquí en el canal ya sabéis que una de las mazos más importantes que más hemos tratado, porque es free to play, solamente lleva comunes y poco comunes. Es la Mono Blue Tempo y la Mono Blue Tempo lleva pues 12, 16, 20 criaturas en total de coste 1 azul. 1-1 vuela con habilidad extra. He puesto Teramandra como podríamos haber puesto la Sirena Doma Tormentas o bueno, cualquier otra, porque hay varias criaturas que cumplen esta misma función, ¿no? Como ya sabéis. Bueno, esta en particular podías pagar 8 para ponerle 4 contadores más 1-1 y convertirlo en un 5-5. O sea, este bicho al principio de la partida es un 1-1 y si la partida avanza es un 5-5 por un mana que te ha salido, ¿no? Y de hecho este 8 se reduce con cada instantáneo o conjuro de tu cementerio. Al final acabas pagando 2 o 3 por esta habilidad y se convierte en un 5-5. Que bueno, o sea, fijaos como hemos dejado el flying man totalmente arruinado. Y bueno, creo que vamos a hablar ya de la última de las que tenía preparadas. Como os he dicho, es un top 8 cartas más humildas de la historia, pero no están en un orden concreto, aunque creo que la que he dejado para el final yo diría que es la más, la top 1. Todas están humilladas. Entonces, ¿cuál está más humillada? Es muy poco probable que puedas acertar decirlo de alguna manera que quede bien, ¿no? Entonces no conseguiréis que esta es mejor que la otra o que esta está más humillada que otra o que la siguiente está menos o más humillada que otra, no. Son las 8 que yo creo que más humilladas están en general por importancia. Entonces, creo que la más importante o la más relevante o la más simbólica de lo que es Magic es la que viene a continuación y me imagino que muchos lo estaréis pensando. El Ángel de Ser, el Serra Angel. Esta sí que estuvo ganando partidas como auténtica win condition de los mazos de control con blanco durante años, años y años. El Ángel de Serra por 5-4-4. Vuela vigilancia. Fijaos que no ponen la palabra clave vigilancia porque aún no existía. Las palabras clave, al principio no existían muchas de ellas. Te decían, esta criatura no se gira al atacar. Es lo que ponía el texto. Lo de la palabra clave vigilancia, pues, nació años después, ¿no? Y ocurrió con algunas otras habilidades. Bueno, a ver, por ejemplo, desde el primer día sí que tenemos volar, arrollar. Pero, por ejemplo, Prisa no. Prisa se inventó años después porque te ponía, esta criatura no sufre mareo de invocación. Quiere decir que puede atacar el turno que entra en juego. Eso es lo que llamamos Prisa años después, ¿no? Y así con algunas otras habilidades. Pero, yo qué sé, por ejemplo, pues eso. Volar, arrollar, dañar primero. Esas sí que existían desde el primer día. Bueno, el caso es que teníamos por 5 un 4-4. Por 5 es un 4-4, que no es mucho. En aquella época tampoco era una locura, como ya hemos visto. Pero volaba. Es decir, podía estar atacando sin que la bloqueasen en la mayoría de los casos. Y, como no se giraba al atacar, podía atacar y luego además bloquear a la vuelta las criaturas pequeñas del rival. Porque los rivales que jugaban, los rivales te jugaban esto, te jugaban Flying Men o Leones de la Sabana. Entonces tú hacías, pum, ángel de serra y decías, aquí se acabó la tontería, ¿no? Además había una carta que se jugaba mucho en aquellos años, que era el Mout, el Foso, que era un encantamiento que afectaba a todos los jugadores de la partida. Y que hacía que las criaturas que no volasen, no podían atacar. Pues ya está. El ángel de serra se saltaba, el Mout, el Foso en español creo que se llama, y seguía atacando y seguía pasando. Y encima atacaba, bloqueaba, pues era muy bueno, ¿no? Pues esto sí que me da una pena, me da una pena cómo le han pasado por encima al ángel de serra con lo importante que es. Porque fijaos lo que viene ahora. Bum. Bainslayer, ángel, ángel mata demonios por 5. Ya es un 5-5, ¿vale? Que el otro es 4-4 por 5. Bueno, pues este vuela, igual que la otra, pero tiene dañar primero, ¿vale? O sea, en los combates va a ganar siempre, prácticamente, ¿no? Vínculo vital. ¿Veis? Esta es otra palabra que creo que lifelink no existía al principio, la palabra vínculo vital. Lifelink gana vidas cuando hace daño, ¿no? La cantidad de daño que hace la gana en vidas. Y además de tener vínculo vital, también tiene protección contra demonios y protección contra dragones. Y luego te pones a pensar y dices, ojo, espérate, es que hay unos cuantos dragones que se juegan y unos cuantos demonios que se juegan. Bueno, pues el Vaneslayer, el Bainslayer, Ángel, Ángel mata demonios, dejó al Ángel de Serra muy, 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 muy por debajo. Vuela, daña primero, pega 5, vínculo vital. O sea, puedes atacar y ganas 5 vidas cada vez que ataca. O puedes bloquear y ganar 5 vidas, te quedas interesado y ya está bloqueando. Es cierto que le falta la vigilancia, pero lo compensa con mucho, ¿no? Lo compensa con mucho con otras 4 habilidades. Dañar primero, vínculo vital, protección contra demonios, protección contra dragones y además más estadísticas, ¿no? Pero no quedaron contentos con el Vaneslayer, con el Ángel mata demonios, el Bainslayer Angel, que dijeron, venga, va, otra más. Lira Downbringer, por 5, 5-5 vuela, daña primero, vínculo vital, hasta ahí igual que el otro. Pero además, los otros ángeles que controlas ganan más uno, más uno y vínculo vital para los mazos de ángeles locos. O sea, otra cosa igual. La Lira Downbringer, lo único que tenía de malo es que era legendaria, fijaos. Es legendaria y no podías jugar, poner dos en mesa, ¿vale? Pero, pero aparte de eso, sigue siendo muy superar un Ángel de Serra, ¿no? Y estas criaturas, de hecho, incluso, incluso estando en estándar, estas criaturas no se juegan. Por ejemplo, el Bainslayer es de M21, estaba en estándar el año pasado. ¿Habéis visto jugar algún Bainslayer Angel? Alguna vez lo he visto en algún banquillo contra mazos rojos. No es malo contra mazos rojos, lógicamente, por el vínculo vital. Y el dañar primero, es muy difícil que un mazo rojo se pueda quitar esto de en medio. Y Lira en su momento en estándar, pues sí, también algo se veía. Se pueden ver en mazos de ángeles, pero lo que digo, el Ángel de Serra, que era muy inferior, se jugaba a tope en todos los mazos blancos de control y los de no control también. Y era obligatoria 100%. Y en cambio estas, cuando han estado en estándar recientemente, pues han pasado sin pena ni gloria. Porque hoy en día, incluso el nivel de estas cartas es bajo para el actual estándar. Y bueno, pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Wow, espero que os haya gustado. Ya sabéis, os dejo el tema este del nuevo proyecto. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción para que os paséis por el canal. Veáis el vídeo, el primer vídeo del canal. Os suscribáis, le dais me gusta, me dais un poquito de apoyo ahí si queréis. Es totalmente distinto y va a ser esa... Lo que vais a ver, espero que os guste, ya digo, va a ser lo común, lo habitual en ese canal. Va a ser totalmente distinto. No quiero dar muchas pistas a lo que es, quiero que lo veáis sin más información ni nada. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video